Así es, amigos televidentes, nos encontramos con Diego Spitiar, él es especialista en ciberseguridad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Él nos acompaña, él es especialista en temas de seguridad y viene desde Colombia para hablarnos sobre este importante tema. ¿Qué tanto las empresas están invirtiendo en este tema y principalmente cuáles son los problemas que ellos enfrentan al no tener protegido, por decirlo así, sus datos o su información? Bueno, primero que todo un gusto. En este momento las empresas están aumentando mucho sus inversiones en ciberseguridad en todo el mundo y también en Nicaragua, porque un impacto cibernético puede acabar una empresa, puede generar un problema económico o financiero para la organización muy fuerte. A la final, hoy el mundo se mueve por la cantidad de datos y la información que tienes y un ataque cibernético realmente lo que te afecta es en la información y en los datos que tienes, te puede dejar incluso fuera de línea. ¿Qué tipo de negocio o empresa puede verse seriamente afectado con un ciberataque que se produzca en ella? Todos. Todos los rubros, todos los tipos de empresas, sin importar el tamaño, son objetivos de los ciberdelincuentes, son afectados, no es que solo existen dos tipos de organizaciones, la que ya se dio cuenta que lo atacaron y la que está siendo atacada y no se ha dado cuenta, pero todos están siendo atacados todo el tiempo. Nosotros en nuestros laboratorios y en nuestros sistemas de seguridad detectamos incidentes cibernéticos en todo el mundo. ¿Cómo se puede dar cuenta una empresa que está recibiendo un ciberataque y qué tipo de pérdidas económicas podría generarle esto? Pérdidas económicas puede ser incluso la pérdida completa de la organización. En este momento los ciberdelincuentes buscan usar sus recursos para ellos lucrarse. Entonces, el detectarlo ya no es tan sencillo porque ya no es que el delincuente va a atacar a tumbarte, a menos de que sea su objetivo, dejar fuera de línea un banco, dejar fuera de línea un servicio, dejar fuera de línea alguna empresa. Eso sería como lo detecte, pero en este momento los atacantes lo que más buscan o lo que más quieren es poder usar su capacidad de cómputo, sus redes, sus equipos, su internet para ellos lucrarse. ¿Cómo te das cuenta de esto? A veces lo que te das cuenta es que los equipos están con muchos procesos y todo se siente muy lento, a veces los picos de consumo eléctrico se disparan, en algunas ocasiones se dañan máquinas, depende mucho del incidente. Y pues los costos, ya te digo, puede ser desde un costo relativamente débil hasta perder todo tu capital. Incluso el Fondo Monetario Internacional, que es como el ente regulador de la banca, acaba de sacar que al año el costo promedio de los ciberataques para la banca, solo para la banca, es de 100 mil millones de dólares. Entonces, pues es bastante dinero. Bueno, una pregunta también que te quería realizar es que si realmente solo los países en desarrollo sufren ataques o los países en subdesarrollo, como es el caso de Nicaragua? Todos los países que estén conectados a internet y todas las empresas que estén conectadas sufren incidentes cibernéticos. Es más, empresas pequeñas o países subdesarrollados o con una mala gestión de seguridad son los que más incidentes tienen. Y es donde menos evidencia que existen. ¿Por qué? Pues porque son más débiles sus controles y pueden llegar a ser mucho más afectados por la ciberdelincuencia. ¿En cuánto tiempo una empresa se podría recuperar de este tipo de delito cibernético que estaría sufriendo? Depende un poco de la organización. Depende de lo consciente que sea de su plan de recuperación de desastres, se llama técnicamente. Pero hay empresas que no se han recuperado. Hay empresas que, por ejemplo, tras ataques como WannaCry, que fue a nivel mundial, hay empresas que nunca más volvieron a poder trabajar. Hay otras, como Telefónica, que un incidente como esos nos permitió recuperarnos en menos de cuatro horas y controlar todo el incidente en nuestra casa matriz. ¿Se podría catalogar los ciberataques por rango, por grado? ¿O cómo podríamos englobarlos? Es complicado calificarlos en algo así de puntual. Se podrían calificar, digamos, como incidentes globales o incidentes puntuales hacia un tipo de industria. Eso sería como la calificación un poco más acertada. Pero en realidad, como le decía, los delincuentes ya no se ponen a fijarse si su empresa tiene o no tiene, o si es grande o si es pequeña. Lo que ellos necesitan es capacidad de cómputo, conexiones para generar mayor cantidad de impacto en otro tipo de ataques. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, quisiera que nos comentaras también algunos consejos o recomendaciones que les harías a las empresas, a las organizaciones, incluso a las mismas instituciones que también no se escapan de estos ciberataques. Claro. Lo primero es ser consciente de que esto es para todo el mundo, de que no importa el tamaño y de que tienes que tener controles. Que hay que ir progresivamente implementando los controles, controles que te permitan asegurar de dónde viene el tráfico, cómo lo gestionas, monitorear qué está o qué no está disponible, controlar qué información es la que expones y sobre todo generar conciencia de educación en los usuarios, porque tú puedes invertir miles de millones de dólares en comprar miles de máquinas, que si el usuario sigue usando la contraseña 123456 no sirve para nada. Bueno, muchas gracias Diego por tan importante análisis que ha hecho sobre este tema, que también lo decías que no hay país quien se libre de este tipo de ataques que realizan algunos hackers, se le podría decir, o delincuentes cibernéticos. Los hackers somos nosotros que hacemos el bien. Ok. Bueno, y de esta manera amigos televidentes regresamos a estudio. Hay que recordar que Diego estará recorriendo algunos países de América Latina para seguir abordando este tema. De esta manera retornamos a estudio.